Ernesto, amor mío, quisiera verte aquí, en mi PlayStation Yo sería tu mano, y juntos como hermanos, hasta la revolución Hasta la revolución Ernesto, amor mío, si volviera ti En la PlayStation, el mundo estaría contigo, hasta en Estados Unidos Hasta la revolución Hasta la revolución Ernesto, amor mío, irás conquistando amigos, en la PlayStation Convertirás en hermano, el soldadito diviano Hasta la revolución Hasta la revolución PlayStation ¡Gracias! 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 ¡Gracias!